Es que se me está usando bolsa la máquina, perdonad. Yo porto guerras, género, terras, porto sal, yo porto cerdas y a las viles, porto fames, el que os do sóc un mal estruc, porto un missatge i el sol de com el meu pan. No hi ha dolores, sempre seré la vostra millor opció, no tinc el pan o una bonestra, jo sóc l'amor i per això ara buscant-ho aquesta cançó, a trompetes. Pa pa lá pa la. Pa pa la para. Ángel, tenéis que hacer el tono de los pájaros ahí, ¿eh? Pa pa. Así que es bien. Pa pa la para. Ahora me has mirado otra vez de la segunda estrofa, tío. Unas trompetas. Pa pa la para. La vida es caduca inévitablemente, yo soy amor y habré de vivir eternamente. No soy feliz, no soy feliz, no soy feliz. Por eso mortos habríe de patir por mí. No digas dolor, no hay dolor, sabeu que siempre seré la vuestra mejor opción. No digas dolor, no voy más dolor. Yo soy amor y por eso ahora busco esta canción. La vida es... ...tot un procés. Les coses deixen i desapareixen lentamente. Yo soy amor... ...i no tinc sol. Tothom pareix i jo segueixo sol aquí mateix. La vida es... ...tot un procés. Les coses neixen i desapareixen lentamente. Yo soy amor... ...i no tinc sol. ...pare que mi me hagan... ...me empiezo cuidando usted. ... ... ... ...